Gracias, gracias, gracias por estar aquí en Aprendiendo a Vivir. Y el día de hoy en el tema, ¿Cómo ser feliz? Voy a hablar del cuarto punto que dice, vive en el aquí y el ahora. Si nos ponemos a pensar, date cuenta cuánto tiempo, cuántos momentos de tu día y de tu vida te la pasas pensando en el pasado o en el futuro. Y generalmente estás pensando cosas negativas que no te ayudan, que te asustan. Por ejemplo, yo les digo, cuando empiezas una relación de pareja y dices, ¿Y si se va? ¿Y si me deja? ¿Y si no me quiere? Vive el ahora, bésalo, abrázalo, hace el amor, platica con él, hagan cosas juntos. Si el día de mañana se va, te vas a quedar con cosas maravillosas de ti, de tu capacidad de amar. Pones un negocio y dices, ¿Y si no funciona? ¿Y si esto no arranca? ¿Y si nos vamos al fracaso? Pon ese negocio, pon tu vida, tu corazón. Me acordé de este tema que nos dice Will Smith, pon tu vibración, tu corazón, tu creatividad en ese proyecto y va a funcionar. Y si acaso no funciona, todos los aprendizajes que vas a tener ahí para un nuevo negocio, para un nuevo proyecto, para algo que quieras hacer. ¿Cuántas cosas estás evitando en tu vida? Yo digo mucha gente, mucho más joven que yo diciendo, y si de grande me enfermo, por Dios, tienes 24 años y ya estás pensando en enfermarte cuando el enfoque aquí y ahora es, voy a hacer deporte, voy a generar salud y en el futuro voy a ser una persona muy jovial, muy saludable. ¿Cuánto tiempo pierdes pensando en las cosas que ocurrieron o las cosas que van a venir? El momento que tenemos es ahorita. Disfruta ese café que te estás tomando, esta conversación que estamos teniendo aquí en Aprendiendo a Vivir. Disfruta que tienes tu computadora, que estás tomando un vaso con agua, que tal vez estás tomando alimentos aquí. Las mujeres, especialmente porque son las que más se ponen a dieta, están comiendo y están pensando, dentro de tres días, esto ya subió un kilo. Disfruta tus alimentos, cambia tus pensamientos, empieza a decir, los alimentos que yo tomo me generan salud, bienestar, cada día estoy más desvelta. Estos son pensamientos con los que nosotros programamos a nuestro cerebro. Entonces, te invito a que sigamos aquí viviendo en el aquí, en el ahora, en este presente maravilloso y que dejemos. Yo me gusta mucho una frase que les digo que pierde la esperanza de un pasado mejor. Lo que sucedió ya no sucedió y lo vamos a dejar como un aprendizaje de vida. Y el futuro todavía no llega. Lo que sí puedo hacer es armarme en el aquí y ahora de muchos momentos que me van a hacer más agradable el trayecto hacia el futuro. Pero hoy, por hoy, yo sigo viviendo aquí en el presente, únicamente en el ahora. Nos vamos a encontrar muy pronto aquí en Aprendiendo a Vivir.